Una duda, nos volvemos a encontrar a la noche, en el último repaso, digamos. Profe, ¿el parcial es como el anterior? Creo que era de 20 preguntas y 40 minutos o algo así, o ¿cuántas preguntas hay en qué tiempo? No, 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 así no fue el anterior. El anterior fue 15 preguntas, 35 minutos, y sí es como el anterior. ¿Está? Está, está. ¿Va a ser así o cómo va a ser este? Sí, sí, 15 preguntas, 35 minutos. Van a ser dos unidades, ¿no? Igual que el primero, sí, la tres y la cuatro separados. Ah, listo. Entran, hacen una, salen y hacen la otra. Sí, sí. Igual, igual, igual que el primero, no cambia nada. Acuérdense, cuando termina les va a dar las que tuvieron correctas, y después a la noche, cuando todos hayan terminado, les da la revisión. ¿Eh? Espero no colapsar. No, no colapse, no colapse. ¿De acuerdo? Así que no, no, no cambia nada, hace exactamente igual. No, no, no tiene sentido cambiar un examen cuando ya tomamos uno. Profe, una pregunta de casco. Sí. Antes de empezar, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿El borde coronario o el perióplico, el que divide la piel del casco? El borde perióplico, separa la piel normal del casco. Ok, gracias. Profe, ¿puedo hacer una consulta del parcialito? Dale, dale, que nos traduce, dale, dale. Entre el vasto medial y el recto femoral, ¿no pasa la arteria y viene a circunfleja femoral medial? ¿O la lateral? La lateral. Ah, no tenía mal. La medial se va para caudal. ¿Por caudal? La medial se va para caudal, se va con la femoral profunda para caudal. Bien. ¿Qué más? Una consulta. Espera, 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 que me hacen cada pregunta. A ver, voy a revisar el campo. ¿Dónde no le aparece la comisión 2? Ay, Dios. A ver, no entiendo nada. Hay alguien mío que no le aparecía la comisión 2. ¿Qué es lo que no le aparecía? No aparece en los horarios, me parece. Yo estaba chusmeando y decía, en la comisión 1 te decía el horario, en la comisión 3 también, pero en la 2 no decía nada. ¿En la 2 o en la 3 falta que aparezca? La 2. O sea, sí aparece, pero no te dice nada. Ah, puede estar oculto el cuartelito todavía, a ver, déjeme ver un cachito. Gracias. 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 Ah, pues te he puesto el cartelito viejo todavía. Ahí lo edito y lo van a poder ver. Gracias. 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 Profe, ahora cuando tenemos biología, ¿podemos ir dando de la capa más profunda hacia la más superficial? Lo vamos a hacer. Sí, 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 sí. Profe, yo tengo una duda rápida sobre el cráneo, más o menos de lo que hay que estudiar, digo. Ahora debe estar visible todo. Muy bien, sí, ahora sí, dígame. No, en la parte de los huesos frontales, digamos, ¿tenemos que saber la parte escamosa, nasal, orbital, todo? No, 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 acuérdense que sabemos nada más los límites y los forámenes que estuvimos marcando como importantes. Genial, buenísimo, gracias. Bien. Profe, ¿puedo hacer la última pregunta del coso venoso? Porque hice un dibujito y tipo, el dais pone como que los senos venosos estarían entre las dos hojas. Nosotros contamos como que estarían... No son dos hojas, están adentro de la dura madre. Entonces sería entre la dura madre y el hueso, lo contamos así. No, adentro de la dura madre. Ok, ok. ¿Está? Es decir, están en el espesor de la dura madre. ¿Sí? Porque, a ver, una cosa es que digamos que la dura madre se divide en hojas, que sería una cosa así. ¿Sí? Que viene, por ejemplo, viene por acá la dura madre. ¿Sí? Y hace esto. Y el seno venoso se forma, aparece acá. ¿Ah? Ahí yo podría decir que hay dos hojas de la dura madre, una hoja pasando por arriba o por la parte externa del seno venoso, pero no, no es así. Lo que llamamos senos venoso de la dura madre es así. ¿Sí? Están adentro de la dura madre, no hay dos hojas separadas. Están en el espesor de la dura madre. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. ¿Se entiende la diferencia? ¿Entre que haya dos hojas rodeando al seno y que el seno esté metido adentro de la dura madre? Profe, con respecto a los senos, yo no estuve en el flash del sábado, me parece que fue, pero explicó un oceno y yo lo leí del DICE y como que decía otros, otros completamente distintos. O sea, no completamente distintos, pero decía otros nombres y quería saber si había alguna relación. Había algunos, a ver, le sobraban algunos, eso me quiere decir. Claro, estaba el digital dorsal. Sagital, no digital. Digital dorsal no existe, sagital dorsal. Bueno, puede ser, puede ser que no existe. No, no, seguro. Si DICE puso que existe un seno digital dorsal, DICE está recontra remildrogado o lo tradujo, o el que lo tradujo estaba recontra borracho. A ver, vamos a ver acá. Vamos a leer en DICE. No, no, digital no puede ver. No, nunca, no, olvídelo. A ver, vamos a ver. No, no, dice sagital, dice sagital. Nada, me quedo mucho más tranquilo. ¿Qué página estás de DICE? 3TS. Así lo encuentro yo también. Igual hay que saber ubicación nomás, que es lo que explico en el flash, ¿no? Claro, fíjate que habla el sagital dorsal, yo lo mencioné, el seno recto y el seno transverso. Todo eso lo mencioné, ¿sí? Sí. El vacilar no lo tenemos en cuenta. El sistema vacilar, también lo mencioné, el sistema de la base, que dije que eran casi todos pares, y ahí te nombra el cero cavernoso, ¿está? Sí, y el petroso. Y el petroso ventral. Listo, perfecto. Eso mismo que nombré yo. ¿Está? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que leer más. No se pongan nerviosos cuando lean, lean tranquilo nomás. No, no es sagital, es digital. Ahí vengo. Gracias. 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 Bien. Listo. Bueno, voy a, vamos a ver un poquito el tema del grupa, que había pedido Fausto. Bien, entonces, vamos a armar, pero hagámoslo como repaso, así que ustedes vayan laburando, no se pongan ahí onda, onda potus, y esperen a que les llegue el conocimiento. Tratemos de laburar un poquito, juntos. Bien. Entonces, si yo, me acuerdo más o menos cómo venía armada la grupa. Un poquito más o menos, un poquito más. La quinta, esa abajo se rubre un poco más. Yo, me acuerdo más o menos, puesendo tiedvo tremendo y grave, pero no se ponga por todo el ángulo para hacer un y recierto como rendimiento. Bien. No se ponga también. No, no se ponga por acá también. No, no. Entonces, ahora vamos a depender de media yственca tiene elystem, en television y un leukemetro de ingreso, por favorito que nosotros vamos a tomar acceso a sus Muy larguito, muy larguito. Me quedo el coxal. Bueno, ahora lo hacemos bien. Bueno, a ver, ¿cómo está formada la base ósea de la región de la grupa? Por razón no tengo memoria, es que la cámara ha prendido. Por el coxal. El coxal y ¿qué más? Sacro y las dos primeras vértebras caudales. El coxal, el sacro, perfecto. Y las dos primeras vértebras caudales. Bien. Ahí me encantó. Muy bien. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bien. Ven, que voy a cortar un poquito el coxal que me da medio largo. Entonces, dibujamos el coxal. ¿Sí? Ponemos el sacro. Que estaría agarradito acá. Esta parte no la veo. Las dos primeras vértebras caudales. Bien. Y ahí nos queda más o menos armadito la grupa. ¿Sí? Lógicamente, acá en el acetau lo tenemos que poner... Profe, ¿esos tres también serían los que mantienen unido el miembro pelviano al esqueleto? Claro. Forman parte de la cintura, ¿sí? ¿Pero también las vértebras? Porque... No, la cintura es nada más que el cinturón pelviano es el coxal y el sacro. Y eso sigue... La pelvis ocia. Ah, ok. La pelvis ocia. ¿Por qué es la diferencia? ¿Qué importancia tiene? Porque es la cavidad que vamos a estudiar en anatomía 2. ¿Sí? Todavía no la viste vos, la pelvis ocia. ¿Sí? ¿Por dónde pasa el ano, todo eso? Donde pasa el recto, el útero y la vagina en la yegua, la raíz del pene en el macho, todo eso lo vamos a ver en anatomía 2. Ah, está. Es la cavidad que está acá adentro, ¿sí? Bien. Tenemos que ponerle a esto algunos ligamentitos, ¿sí o no? Sí. Hola, no me están dando bola. Ah, muy bien. A ver, ¿qué ligamento le tenemos que poner? Sacrotuberal ancho. Sacrotuberal ancho. Muy bien. Sacroiliaco dorsal. Bien. Le ponemos un rey. No. Tranquilo. El labio acetabular también se podría. Sí, pero no te pongas en el exquisito. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien, perfecto. Vamos a copiar este dibujito para tenerlo disponible. Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a empezar a agregar músculos. Vamos a trabajar primero con los músculos de la región de la grupa, ¿sí? Bien. Bien. En el plano más profundo, más profundo, bien, originándose de la espina isquiática y yendo hacia la base del trocánter mayor, ¿quién tenemos acá? Bien en profundidad. El glúteo profundo. No. El glúteo profundo. ¿No? El glúteo profundo. El glúteo profundo. Muy bien, es lúteo profundo. ¿Qué pasa por dentro de los forámenes isquiáticos? No, justito sale del borde de los forámenes. ¿De acuerdo? Bien. Si estamos, ya que estamos en eso, ¿a quién tengo que dibujar saliendo por acá? ¿Y qué pasa cubriendo al glúteo profundo? ¿Y luego gira entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor? ¿El nervio isquiático? El nervio isquiático, muy bien. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. ¿Y qué músculo cortito de la cadera podría haber acá, por ejemplo? El semitendinoso, ¿no? No, mirá lo cortito que es, mirá, se va a hacer el semitendin. Calculá que el semitendin es el pelleto. Nos moriríamos de hambre si esto fuera el pelleto. ¿Algún obturador? Así largo y finito, no. ¿El cuadrado femoral? El cuadrado femoral. Muy bien, muy bien. Y aquí luego, siguiendo al cuadrado femoral. ¿El gemelo puede ser? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y acá veo un tendoncito que sale de la cavidad pelviana dividiendo en dos al gemelo. ¿Quién es? El del obturador interno, ¿cuál está? Perfecto. Entonces, en este plano profundo, ya identificamos. Este es el foramen isquiático menor. Tendón del obturador interno. Tendón del obturador interno. gemelo. Gemelo. Cuadrado femoral. Nervio isquiático. Nervio isquiático. glúteo profundo. ¿Ya? ¿Sí? Esto es foramen isquiático mayor. Y esto es ligamento sacro tuberal ancho. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la función del tendono obsturador interno? Es un músculo, el obsturador interno es otro de los rotadores de la cadera. Es extensor y rotador externo de la cadera. ¿Por qué se lo llama tendón? ¿Por qué es muy fino? No, porque es el tendón, el músculo está adentro, el músculo, la parte muscular está adentro de la pelvis. Por eso lo dibujé de amarillito, toda la parte carnosa, digamos, está adentro de la pelvis, ahí. Claro, vista medial. En una vista medial tendríamos que verla, exactamente. Profe, todos los músculos profundos de la cadera son rotadores externos, ¿no? Son extensores y rotadores externos, ¿sí? Ok. ¿Está? Bien. A todo esto le vamos a poner ahora un plano más arriba. ¿Sí? 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 Bien. Más o menos a esta altura se insinúa sobre el coxal una línea de hueso. ¿Cómo se llama esa línea de hueso? Que podemos ver más o menos a esta altura sobre el coxal. ¿El ala del sacro? No, 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 no. ¿La línea glútea? ¿Cómo? La línea glútea. Perfecto. La línea glútea. ¿Sí? Esa línea glútea va a marcar el origen de qué músculo que se origina sobre el coxal. ¿El accesorio? ¿El glúteo accesorio? El glúteo accesorio, exactamente. Gracias. 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 ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está? Sí. Y acá en este mismo plano ¿Está? 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 ¿Quién sería todo este músculo acá? Cuadriceps Cuadriceps Perfecto Originándose del coxal, ¿quién? El recto femoral El recto femoral ¿Y el resto? Del femoral Del femoral Muy bien Profe, perdón, hay gente que quiere entrar, cuando pueda Me voy No, 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 no Lógicamente acá en caudal se repite esta partecita que es igual. Claro, lo único que taparía es el glúteo profundo por ahora. Claro, exactamente. ¿Está? ¿Está? Bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces agregamos al mismo dibujo que el anterior. Ahí se me apareció una de las rayas que hago cuando quiero. Entonces, lo único que agregamos al dibujo anterior. No me hagan poner la referencia de vuelta, ¿eh? Pongo la referencia de lo que es nuevo, ¿sí? Bien, agregamos el glúteo medio, el glúteo, sí, el glúteo, el músculo sigue siendo glúteo medio, entre paréntesis accesorio. Y el cuadriceps femoral. Ya que estamos, puedo agregar uno más. Ya que estamos, puedo agregar uno más. El tensor de la fase A. Perfecto. El tensor de la fase A. Entonces, me quedaría glúteo medio, la parte accesoria. Tensor de la fase A. Tensor de la fase A. Cuádriceps. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Pero están como locos con el WhatsApp. Hierve el WhatsApp. ¿Qué pasa? No. 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 Gracias. 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 Muy bien, entonces, ahora vamos a seguir con, ahora tenemos que poner ya la última capa, ¿sí? ¿De acuerdo? Creo que vamos a tener que poner dos capas más, por lo menos, pero bueno. ¿Pelá, eh? ¿Cierto con usted? ¿Pelá, eh? ¿Pelá, eh? Casi toda la grupa, aún más, se extiende un poquito sobre las vértebras lumbares. Perdón, profe, ¿cómo dijo? ¿Puedo repetir? Este ocupa casi toda la grupa, se extiende sobre las vértebras lumbares. Esperen, no hay que ahorrarle. 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 ¿Qué músculo es este? ¿El bíceps? ¿Cuál? ¿Cuál? No, tapando toda la grupa. ¿El glúteo medio? 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 Las vértebras lumbares, ¿no? Por eso, al elector espiral. Es el músculo más fuerte de todos, ¿no? Ajá, sí. Gracias. Ya habíamos ubicado acá el cuádriceps. Bien, ya habíamos ubicado el cuádriceps. Habíamos ubicado el tensor de la fascia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien, a ver, esperen que ahí terminó la reunión en la faco. Bueno. Ahora nos van a comentar novedades de cuándo empezamos la parte presencial. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué pasa en esta parte caudal. Esto es tensora de la fascia. Esto es cuádriceps. Bueno. 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 Bien. Bien, entonces. Ahí, ¿sí? Bien. Ahora, si yo estuviera dibujando más o menos una vaca, ya estaría casi completa. Ahora, tengo que ocupar todo este hueco caudal del muslo y ver qué hago con esta parte caudal de la pelvis, ¿sí? O de la grupa. Muy bien. ¿Qué músculo sigue acá? Si este es el cuádriceps, ¿qué músculo sigue? ¿En qué lateral o en caudal? Espero que haya sido. Gracias. 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 Entonces. Acá tendríamos que poner a quién me decían. El. Agarrado. Agarrado la tuberosidad isquiática primero. No, la tuberosidad. El cuerpo de lichión. ¿Eh? Estoy ocupando ¿Él? No, 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 todo esto así El vicefemoral El vicefemoral, perfecto Esto es vicefemoral, ¿sí? Muy bien, ahora Si estamos dibujando un equino o un bovino A este vicefemoral ¿Qué le tengo que agregar? La cabeza vertebral Que viene acá ¿Sí? Sí Muy bien ¿Qué iría hasta la tibia? Sí, porque tiene una inserción Acuérdense que tiene una inserción En el fémur tiene una inserción patelar Tiene una inserción tibial Y después Manda una cola larga De inserción Hasta el calcaño ¿De acuerdo? Muy bien Después, ¿quién sigue? Pero fue una pregunta El vicefemoral El vicefemoral Tiene Tres acciones, ¿no? Extensor de la cadera Y tarso Extensor de cadera Rodilla y tarso Y flexor de rodilla Es extensor Y flexor de rodilla Sobre la rodilla Tiene doble acción Este que sigue ¿Quién es? El semitendi Muy bien Muy bien Pero como estamos en equino ¿Qué le toca agregar al semitendi? La cabeza vertebral La cabeza vertebral Y ya acá terminamos ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profesor ¿Eh? Entonces Y Acá nos quedaron Agregados nuevos Que dijimos que íbamos A poner el nombre A los agregaditos nuevos Entonces La cabeza del bíceps No llega a la tuberosidad isquiática No cubre la tuberosidad isquiática Se origina del cuerpo del ischium Y cubre el cuerpo del ischium Si lo querés ver así Ok Entonces tenemos Glúteo medio Tensor ya le habíamos puesto nombre Cuádriceps ya le habíamos puesto nombre Cabeza vertebral Del bíceps Cabeza vertebral Del semitendi Cabeza isquiática Del bíceps Cabeza isquiática Cabeza isquiática Del semitendi ¿Sí? Acá Bien O sea que en perro solo hay cabeza isquiática En el perro solo hay cabeza isquiática Sí, igual que la vaca ¿Está? Sí Bien Y Si quieren terminar Con un último dibujito Y ya nos vamos a comer Después seguimos a la noche O a la tarde ¿Ven que sacó este? No, cualquier cosa Dice Los solumares Están por medial Sí, se ven más por medial No lo vamos a ver en esta vista Tendríamos que ver Hacer este mismo ejercicio Mirando la cara interna de la pelvis ¿Está? ¿Sería una vista lateral? Esto es una vista lateral Por supuesto Ok Ok, gracias Dice Dice ¿You Dice 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 Gracias. 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 Hola, hola. Doctora, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. Gracias. 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 Me llamaron de la facultad, ¿eh? Les cuento después. ¿Quieren que les cuente o no les cuento? No les cuento nada. La, la, la. Sí. La presencialidad. La presencialidad. La presencialidad. La presencialidad. La presencialidad. La presencialidad. El lunes que viene. Sí. Sí, sí. Así que los 20-20 largan el lunes. Y después de las vacaciones de invierno siguen ustedes. ¿En vacaciones de invierno allá? Uh, qué piola. No. No. Ustedes largan después de las vacaciones de invierno. Ah. Ya probamos. Porque no llegamos a tiempo. ¿Cómo va a ser? Vamos todos. ¿Y pero más o qué fecha, profe? ¿Qué? ¿Qué fecha, aproximadamente? Y bueno, cuando terminen las vacaciones de invierno. A ver, esperá. Empiezan. Empiezan el 9 de julio. Son dos semanas. 9, 16, 20 y algo. Y ahí estaríamos largando. O sea, por el 20. No se desesperen. Son dos semanas, ¿no? De prácticas. ¿Cómo? Son dos semanas que se cursan, ¿no? Las prácticas. Son 15 días, sí. 15 días. No, tres semanas. Tres semanas. Ok. ¿Y qué tipo intensivo, todos los días o cómo es? No, dos veces por semana. ¿De cuántas horas, profe? Cuatro horas por día, dos días por semana. Turno mañana, turno tarde y turno noche. De acuerdo, cada uno en su comisión, ¿no? ¿No podemos cambiar la comisión en la que nos anotamos? No. Si usted se anota en una comisión, va a cursar en esa comisión. ¿Cómo va a cambiar la comisión? Bueno, pero decían que se podía antes. Antes, sí. Porque en la cursada anterior, la pandemia empezó después de la inscripción. Entonces, los alumnos, cuando se anotaron, no sabía que iba a haber pandemia. Pero ahora ustedes se anotaron sabiendo que había pandemia. A ver. ¡Ah! ¡Profe! ¿Y se nos va a superponer con las materias del segundo cuatrimestre? Los finales en especial. ¿Cómo los finales? Y los finales de ahora. Ah, no, no de estadísticas. No sé cómo... ¿Cuándo rendiríamos los finales? Y no porque tendría que dar después del presencial, los finales. Claro. La presencialidad viene después de la presencialidad y hay en las fechas de finales. Eso no tiene nada que ver con la superposición a las otras materias. ¿Y cuándo empieza el segundo cuatrimestre, entonces? El segundo cuatrimestre empieza en la tercera semana de julio o primer de agosto, no me acuerdo bien. Está el cronograma, está el cronograma en la página web de la facultad. Profe, ¿la presencialidad solo se va a hacer para las prácticas o también para la cursada? No, 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 no. Es presencialidad controlada como la que hicimos antes. Primero hacen toda la parte teórica acá, esta que están terminando ahora, y después hacen la parte presencial. Profe, una vez que se acaba la presencial, ¿de una vez arrancan los exámenes o hay que esperar un tiempo y cuando abran los exámenes? No, no, los exámenes tienen su fecha de examen y no tiene nada que ver con la parte presencial. Hay fecha de examen todos los meses en la última semana. Eso ustedes lo hagan cuando quieran. Ah, ok, ok, ok. ¿Pero los finales son presenciales también? Los finales pueden ser que empiecen a ser presenciales, sí. Profe, pero las clases tipo normales no van a volver. No, como eran antes, como cruzábamos antes, de estar todo el día en la facultad, no, eso ni loco todavía. Ah, ok. No, no, las clases van a seguir hiciendo como hasta ahora, sí, virtuales, todo esto, y cuando terminamos la virtualidad arrancamos la presencialidad, ¿ya? Ah, ¿de acuerdo? También. Lo que sí puede ocurrir es que algunos estén haciendo, en el cuatrimestre que viene, la parte virtual de anatomía 2 mientras termina la presencial de anatomía 1. O al revés, la parte virtual de anatomía 1 mientras termina la presencial de anatomía 2, ¿sá? ¿Sí? Igualmente no voy a arrancar, no voy a arrancar la virtual del segundo cuatrimestre hasta no tener por lo menos terminada una tanda de la presencial, no sé, vamos a ver cómo hacemos. O sea, primero tienen que terminar igual los del 2020. Que esos terminan ahora, porque esos empiezan la semana que viene. Claro. Eso, 2020 termina antes del receso. Ok. ¿Sí? 2020 termina antes del receso. ¿Sí? Y... Y, ¿cómo se llama? Y después del receso arranca 2021. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces sería fin de julio, principio de agosto, con el comienzo del próximo cuatrimestre. Exactamente. La presencial de ustedes sería fines de julio, principios de agosto. Exactamente. Genial, gracias, profe. Pasa, yo soy del interior y... Bueno, todo lo que... Por eso, los que tienen que venir del interior, los que tienen que venir del interior, vayan pensando, vayan pensando, fines de julio, principios de agosto. Y aprobamos eso, más o menos, cuándo son las fechas de finales. ¿Qué sucio? Ya, hoy, Dios, la última semana de cada mes hay fecha de final de todas las materias. Ustedes pueden venir cuando se les cante. Mi consulta, si nosotros empezamos a hacer la presencial, cuando ya arrancamos el próximo cuatrimestre, y si tenemos materias en el mismo horario, ¿qué hacemos? No, pues, si todavía no se anotaron en el segundo cuatrimestre. Ustedes ya saben que están anotados en anatomía, en qué horario están anotados en anatomía, cuando se inscriban para el segundo cuatrimestre, respeten el horario de anatomía y no se inscriban encima. Ah, o sea que tenemos menos... Si no están anotados para el segundo cuatrimestre todavía. Claro. Y bueno, entonces, si vos tenés anatomía los lunes a la mañana, y te anotás en física los lunes a la mañana, lamentablemente yo no puedo hacer nada en contra de tu insistencia de anotarte en dos materias al mismo tiempo. Vos ya sabías que estabas en anatomía en un horario. Cada uno sabe en qué horario está de anatomía. ¿Está? Así que no se van a anotar en el segundo cuatrimestre arriba de los horarios de nato. Se cursa menos materia el cuatrimestre que viene, entonces. Y no sé, vean ustedes cómo hacen. Gracias, profesor. Igual acuérdense que la anatomía son tres semanas nada más, ¿eh? Así que de golpe pueden pilotear las faltas en una materia, pueden ver... Hagan un poco de estrategia, ¿sí? Fíjense, pues de golpe sí puede anotarse en otras materias y después ver qué hacen. Acuérdense de eso, la cruzada presencial son... Van a ser en tandas de a tres semanas. No las van a poder hacer todos al mismo tiempo tampoco, ¿eh? ¿Está? No van a poder largar todos. ¿Grupos de a cuántos son? Y son... A ver, tengo lugar para 60, 70 por comisión. Tres por siete, 21. Son 210, 210, 250 por tanda. Y ustedes son 400 y pico en la cruzada, así que van a tener que hacer como mínimo dos tandas. De cada una, de cada materia. Dos de anatomía uno y dos de anatomía dos. Es decir, que algunos largarán en la primer tanda y algunos largarán en la segunda tanda. ¿Está? ¿De acuerdo? Eso no nos queda otra porque no nos da el lugar, sino... ¿Y cuántos grupos son? Cada presencialidad, cuántas personas... Cada grupo, por eso, cada comisión, cada comisión tiene, pongámosle cinco grupos de 15, más o menos. ¿Está? Les voy a... Vamos a hacer para que haya una opción para anotarse. Quienes quieren cruzar primero, quienes quieren cruzar después, cómo quieren cruzar. Y después de eso, si falta lugar o sobra lugar, tendremos que hacer sorteo. ¿Está? Si, no nos queda otra. Porque si no, no nos dan los espacios y no nos dan los docentes. ¿Sí? Así que bueno. Pero bueno, me tengo que mover porque hoy es martes y ya me avisaron que largamos el lunes que viene con las presenciales de Anatomía 2. Así, hoy es... No, hoy es lunes. Largamos el lunes que viene con las presenciales de Anatomía 1 y 2 del 2020. Bueno, listo entonces por hoy. Te voy a dejar de grabar. Te hago una... ¿No le faltaba una capa, profe? No, ya está. Ya puse el glúteo superficial, que cuánto más la piel me falta, nomás. ¿Y qué es eso? Lo violetita, esto es el glúteo superficial. Que nos venía faltando en la última capa. ¿Qué? El semimembranoso. Y va por medial, no lo voy a ver nunca en esta vista. Profe, en la flash de la noche podemos hacer de tipo de la vista medial. Sí, no hay problema. ¿Y de la pierna? ¿Cómo para cerrar esto? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Genial. Una consulta. ¿La espina de la tibia y la eminencia de la tibia es lo mismo? Sí, no. Sí, antiguamente sí, sí, está bien, está bien. Hoy hablamos de eminencia y tuberosidad. Y los ligamentos patelares van a la tuberosidad de la tibia. A la tuberosidad de la tibia. Ok. ¿Está? Profe. Sí. Ansiedad al mil, pero para la parte presencial, ¿qué tendríamos que preparar para llevar? O sea, guardapolvo, ¿o qué tenemos que llevar? Nada más, guardapolvo y guantes. Tienen que ir con guardapolvo, guante y pinza. Genial. En la facultad hay jabomba y todo para lavarse las manos, hay alcohol en gel y todo eso hay. Así que lo único que tienen que llevar es guardapolvo. Después yo, cuando llegamos a empezar, les voy a mandar todo un protocolo de seguridad que tenemos. Y lo vemos, ¿está? Profe, yo tengo una duda del parcialito que nos mandaste ayer. Sí. Hay una pregunta que habla del diafragma sellar y tentorio del cerebelo, que son accidentes de la dura madre. ¿Eso dónde lo podemos leer? Porque no sé, como que no me sonaba. El dura madre, el menige del DAIS está perfecto. No tengo el DAIS, tengo el CISON. Y el CISON también está, sí, sí. Cuando le das meniges, te informa que la dura madre forma tres pliegues importantes. La hoz del cerebro, la tienda membranosa del cerebelo o tentorio membranoso del cerebelo y el diafragma de hipofisiario o diafragma sellar. Ah, ok. En la 255 estaba. Página 255, el CISON. Léetelo, léetelo que está prolijo. No, gracias. Bien. ¿La presencialidad? Sí. Sí. Espera, espera, que te va a ganar dos. Aguantá. Primero Fausto, después Juan. No, no, que... Bueno, Juan, dale vos. ¿La presencialidad es solo para anatomía o hay varias estrategias más que...? Todas arrancan. Todas las que tenían que... Todas las que debían presencialidad obligatoria arrancan. Vale, gracias. No sé cuáles son, pero creo que deben ser las químicas, histofísica. Todas las que tenían presencialidad obligatoria tienen que arrancar. Medicina 1. ¿Ah? Pero de las del primer año, la pesada que arranca, digamos, es a Nato, que es la que tiene más gente. Yo ya estoy aterrado, no sé cómo voy a hacerlo. Tengo que avisar a los docentes, no sé qué docentes van a venir. Bueno. Bien. Voy a dejar de grabar porque todo esto no puede quedar grabado. Pero efectiva, pregunta. Dale. ¿No nos faltó...